Gracias. 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 Ríos de silencio en el televisor cenizan las caderas del mundo exterior cosida en la manga la flor de la desilusión. Gracias. Gracias. a cambiar hoy, ser el ladrón de penas en la arena, soy tu ángel protector, plata de su dolor, mi corazón, muchas gracias, muy buenas noches. Desenfundo mis palabras tan despacio como puedo viéndote, leo propagandas del sol sobre tu cuerpo al atardecer, aparcados muy cerca de un río que sonríe igual que tú. Quiero verte amanecer y verte anochecer, si ayer y no me gusta la espalda, como amantes que se va, siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a mí. Cuando no se dan noticia las canciones que escribí pensando en ti, cuando me he contestado este vacío de gente que no me amó, aparcado en el fondo de tus manos empiezo a vivir. Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid no he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Yo quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y no me gusta la espalda, como amantes que se va, siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti. Dejaré de hablar de cosas que no he conocido y conoceré. Dejaré de hablar más alto para hablar más claro de nosotros dos. Hay mucho más de mí en ti que lo que queda dentro de mí. Iremos a gastarnos unas cuantas noches más a las calles más oscuras y gastadas de Madrid No he dudado ni un momento, ni un solo momento de tu amor, de tu amor. Yo quiero verte amanecer, verte anochecer, si ayer y hoy nos dan la espalda, como amantes que se van, siempre queda la mañana, la mañana de mañana junto a ti, junto a ti, junto a ti. Gracias. 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 Muchas gracias. Muchas gracias. Hostia, qué bonito. Gracias. 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 Gracias.